Enviada por los dioses Si no es así pues entonces Cuando bajaste del cielo Fuiste a la luz en mi infierno Y así no vas Diciendo cosas que no puedo negarte Y así no vas a olvidar El deseo que nos llama Hazte que te un poquito na' más 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 Parte por parte de tu cuerpo quiero besarte Infinitamente contigo quiero quedarme Tú me prendes la llama con la quiero quemarte Suavecito, lento, no hay prisa de que se acabe Llevo apenas una eternidad pa' que esto pase De la sombra solo tu amor puede sacarme Mi alma te haja oscura, solo tú puedes salvarme Entonces, solo dime cuándo y dónde Si quiero empezar aquí, te juro no te va a repetir Mi baby, entonces, solo dime cuándo y dónde Si quiero empezar aquí, te juro no te va a repetir Mi baby, así que tú un poquito na' más Así que tú un poquito na' más Mi baby, solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Así que tú un poquito na' más Así que tú un poquito na' más Mi baby, solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Solo dime cuándo y dónde Si quiero empezar aquí, te juro no te va a repetir Mi baby, entonces, solo dime cuándo y dónde Si quiero empezar aquí, te juro no te va a repetir Mi baby, así que tú un poquito Así que tú un poquito na' más Así que tú un poquito na' más La Gigi, mamá Sky rompiendo el bajo, mamá Sky rompiendo el bajo, mamá Momo, mom, m-m-m-mosty Momo, m-m-m-mosty Infinity Music M-m-m-m-music Gracias por ver el video.